panorama latino patrocinado por comcast estudio 3 9 la cooperativa de energía eléctrica de virginia del norte ayudándole a ahorrar consumidor hispano gracias a todos nuestros patrocinadores muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a la edición de marzo 2019 de panorama latino soy alfredo del arroyo y me encuentro con mi colega susan álvarez prisgora buenas noches susan buenas noches alfredo les recuerdo a nuestros televidentes que por favor traigan lápiz y papel para apuntar información importante y regresaremos después de una breve pausa la gente cree que soy basura pero están equivocados hoy soy una lata de aluminio pero algún día podría ser un estadio nos encontramos con raina lang ella es voluntaria de los defensores asignados por la corte buenas noches rania buenas noches gracias por invitarme cuéntanos qué significa casa bueno casa son las siglas en inglés para court appointed special advocates de lo cual en español son defensores especiales asignado por la corte casa es una organización nacional sin fines de lucro que trabaja en conjunto con la corte de familia y también con la oficina de servicios a familias y niños y de que tratan los servicios que hace casa bueno básicamente casa representa la voz del niño en frente de la corte entonces esos son casos de niños que han sufrido hayan sufrido algún tipo de abuso o han tenido algún tipo de inteligencia en su casa y voluntarios dan seguimiento y representan este voz de ellos en frente del juez a mí me gusta pensarlo como que somos los oídos y los ojos del juez entonces qué es lo que normalmente haces tú como labor en casa bueno yo tengo en este momento dos casos entonces es mi responsabilidad a visitar por lo menos una vez al mes a los niños en cada caso y eso 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 más o menos que es como el trabajo normal en meses donde han han como visitas del corte hay que preparar un informe para el juez explicando un poco sobre la situación al día del niño sus gustos sus preferencias y dando recomendaciones para que toman en cuenta eso el juez y si en todo caso el público televidente desea apoyar a casa que es lo que tienen que hacer bueno ahorita estamos ya con necesidad para voluntarios bilingües hoy en día tenemos más de 30% de los casos que requieren algún apoyo de alguien que habla español y sólo somos cinco voluntarios que que somos bilingües entonces realmente estamos buscando voluntarios que están interesados entonces para aprender un poco más sobre los requisitos de ser un voluntario y todo lo que lo que de lo que se trata se puede visitar el sitio web de www.casacis.org para aprender más y también hay una oficina en menaces que puede visitar y preguntar en persona y el público quizás también desearía comunicarse por teléfono si hay un número de teléfono de la oficina de lo cual es 703-330-8145 muchas gracias Rania estamos muy contentos de que haya estado participando hoy en el programa gracias de nuevo por invitarme que bueno y con ustedes amigos regresamos luego de la pausa toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes puede averiguarlo aquí visite esta página tenemos con nosotros esta noche al Dr. Sam Hill prevoste de NOVA en Woodbridge buenas noches Dr. Hill buenas noches NOVA es conocido por su diversidad háblenos acerca de la importancia de la diversidad en una universidad comunitaria y como esto beneficia a la comunidad NOVA es conocido por su diversidad tell us about the importance of diversity at a community college and how this benefits a community well thank you you know NOVA the Woodbridge campus and the Manassas campus happen to be located in Prince William County and I'm very proud to say that Prince William County is the first and only majority minority county in the commonwealth and the Woodbridge campus reflects that diversity and one other aspect about the diversity of the Woodbridge campus that I'm proud of we have increased our Hispanic enrollment from 22% to 28% in the last five years so as you can see we reflect the demographics of the county absolutely dice que el campus de NOVA en Woodbridge y en Manassas localizados en el condado de Prince William refleja la diversidad de la población en esta parte del estado es más en los últimos cinco años la proporción de los estudiantes hispanos ha incrementado de un 22% a un 28% y nosotros valorizamos la diversidad porque nuestro campus refleja la comunidad que nosotros servimos y esto a la vez enriquece la experiencia educativa porque permite a los estudiantes verse como líderes y mejora sus destrezas de comunicación, reta a los estereotipos y los prepara para trabajar y todos hemos escuchado acerca de los costos para asistir a la universidad que aumentan muchísimo y como hace NOVA para hacer que los costos de asistir a la universidad estén al alcance de todos we've all heard about the cost of college skyrocketing how does NOVA make college affordable for people who want to attend college but who perhaps the cost is prohibitive for them well thank you we we like to think of NOVA as being an excellent educational value a person can come to NOVA and do their first two years of a baccalaureate degree and save up to $30,000 a year as compared to starting at a four year college we just started an excellent relationship with George Mason University and that program is called ADVANCE and ADVANCE is an opportunity for a student to start at NOVA complete their first two years and stay on track graduate and then they are guaranteed acceptance into the program and then they are guaranteed at George Mason University and that guarantee includes no loss of credits so you will complete the baccalaureate degree two years at NOVA and two years at George Mason and save about $30,000 in the meantime that's fantastic, that's fantastic, that's fantastic, nos dice el doctor Hill que el costo para asistir a NOVA es más o menos es la mitad del costo que tiene una universidad de cuatro años en Virginia y que tienen un programa que se llama ADVANCE, un acuerdo con George Mason University en el cual los estudiantes pueden estudiar sus primeros dos años en la universidad de Virginia y luego transferirse a George Mason University a donde su aceptación está garantizada y no pierden ninguno de sus créditos y pueden completar sus estudios su grado de cuatro años y ahorrarse $30,000 dólares al hacerlo de esta forma este también los estudiantes que vienen a NOVA por dos años dicen que están mejor preparados cuando llegan a la universidad de cuatro años NOVA prepara a los estudiantes para ir directamente a trabajar si ellos deciden después de dos años no transferirse a la universidad algunas personas piensan que uno tiene que asistir a la universidad tiempo completo y para muchas personas especialmente adultos que trabajan eso no es posible ¿Es NOVA una opción viable? Some people are under the impression that you have to attend college full time and for many working adults that's just not possible Is NOVA a viable option for community members who work full time, have family obligations and had limited time for classes? NOVA is a very good option for people that have very busy lives that work full time or part time about half of our students are taking classes on a part time basis with us and we offer special programs to accommodate the busy schedules particularly of working We have what we call the working adults we have what we call the weekend express program and students can take classes on in the evenings Fridays and Saturdays and these classes are what we call hybrid classes they're part online and then the other half is face to face in the class classroom so a student can come to campus and take two to three classes and just make one trip to campus so as you can see that can fit into the busy schedule of busy people and working adults Pues sí, definitivamente es una opción muy buena una opción excelente para las personas que pues que trabajan que tienen otras trabajan tienen familias y tienen otros retos a sus horarios y hay un programa híbrido mediante el cual se pueden tomar clases en línea y combinarlas con clases en personas en el aula Tenemos muchísimas cosas más que quisiéramos explorar pero nos queda nomás darle las gracias por estar con nosotros y reconocer que NOVA ofrece mucho para muchos Gracias Dr. Hill por estar con nosotros esta noche Thank you Y ahora a continuación tenemos una entrevista que fue grabada en la escuela secundaria Garfield Bienvenidos a la escuela secundaria Garfield High School en Dale City soy Stephanie Williams productora ejecutiva de Panorama Latino estoy aquí con el doctor Steve Waltz superintendente de las escuelas públicas del condado de Prince William también con el doctor Sharif Saki director de la escuela Garfield y con un estudiante Wilfredo Vialtoro Cruz bienvenidos a Panorama Latino Bienvenidos a Panorama Latino Muchas gracias Welcome to Panorama Latino Gracias Well first of all Stephanie thank you for having me here today I'm glad to have the chance to share a little bit about what we're doing with your Panorama Latino audience Me alegro estar aquí con los televidentes de Panorama Latino para compartir un poco de lo que estamos haciendo We have 90,200 students enrolled and with 11,500 employees we're the largest employer in Prince William County 34.39% of our students are Hispanic or Latino we are focused on providing a world class education by supporting all students academic social and emotional needs Dice el doctor Waltz que hay 90,200 estudiantes matriculados y con 11,500 empleados somos el empleador más grande del condado de Prince William también 34.39% de nuestros estudiantes son hispanos Nos enfocamos en proveer una educación de primera categoría por apoyar a todos nuestros estudiantes académicamente socialmente y emocionalmente And our on time graduation rate of 92.1% in 2018 Graduates were awarded $74 million dollars in scholarships last school year We awarded nearly 10,000 career and technical education certificates Areas included IT, engineering, culinary, welding 92.1% in 2018 92.1% de nuestros alumnos se graduaron a tiempo en 2018 También nuestros graduados recibieron becas con un valor de $74 millones de dólares durante el último año escolar Otorgamos casi 10,000 certificados de logros en el campo de carreras y educación técnica incluyendo la informática, la ingeniería, el arte culinario y la soldadura And 100% of PWCS schools are accredited, including Garfield High School, where we are today Garfield is an excellent example of everything we do to provide a world class education to all of our students Dice el Dr. Walts que Garfield es un ejemplo excelente de todo que hacemos para proveer una educación de primera clase para todos nuestros alumnos Bueno, gracias Dr. Walts Dr. Sarki, díganos un poco sobre Garfield Por supuesto Aquí en Garfield hay 2,300 estudiantes La mitad son hispanos Pero también hay 45 idiomas hablados aquí De verdad, somos una escuela multicultural Lo más importante es que los estudiantes toman en serio sus estudios y nuestra fuerza es la diversidad Tenemos opciones académicas como el Diploma de Bachillerato Internacional en Inglés y Bilingüe Somos la única escuela que tiene el programa plomería, un programa técnico Nuestra escuela preparados estudiantes para el futuro Ustedes preparan a todos los estudiantes para el futuro, que maravilloso Sí Muchas gracias Dr. Sarki De nada Wilfredo, tú estás matriculado en el programa Bachillerato Internacional ¿Por qué decidiste participar en ese programa y qué opinas del programa? Personalmente lo que me atrajo al programa IB, al programa Bachillerato Internacional Fue la oportunidad de pertenecer a una comunidad educativa internacional Ya que el programa Bachillerato Internacional está presente en 150 países También me atrajo mucho la oportunidad de cursar clases a nivel universitario Ya que debido a que el programa, ciertas clases dentro del programa requieren esos estándares El programa Bachillerato Internacional ha requerido mayor esfuerzo y dedicación de mi parte Pero igualmente ha incrementado mis habilidades académicas y personales Dentro del programa he tenido gran autonomía en los proyectos que he desarrollado En los cuales he recibido gran ayuda por parte de mis profesores Que me han guiado e impulsado a dar mi mejor rendimiento Gracias a este programa he desarrollado cualidades de liderazgo y compañerismo dentro de mi comunidad Finalmente creo que el programa Bachillerato Internacional es una plataforma enorme Para muchos estudiantes que quieren explotar su curiosidad y entrega Así que recomiendas el programa a otros estudiantes Grandemente ¡Qué bueno! Bueno, yo estoy bien impresionada con todo que se está logrando aquí en la escuela secundaria Garfield I'm so impressed with what's going on here at Garfield High School Muchas gracias por tenernos Thank you for having us at your school Gracias por tenernos en su escuela Y quiero darles las gracias al doctor Steven Waltz Otra vez, superintendente de las escuelas públicas del condado de Prince William Wilfredo Viatoro Cruz, un estudiante excelente, sobresaliente, outstanding student Y también el doctor Sarki, quien es el director de Garfield High School Muchas gracias De nada Muchas gracias Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes Puede averiguarlo aquí Visite esta página Ahora, nuestro segmento cultural El Kennedy Center presenta los siguientes espectáculos y conciertos durante los meses de abril y marzo La Orquesta Sinfónica Nacional presenta las obras de Forak, Sibelius y Glass y Taipu del 28 al 30 de marzo a las 7 y media de la noche Y La Mer e Iberia de Debussy del 11 al 15 de abril a las 7 y media Brooklyn Rider y Mago Serrera presenta un concierto de jazz interpretando clásicos latinoamericanos de México, Cuba, Perú, entre otros, el 7 de abril a las 7 y 30 de la noche El Kennedy Center también presenta un festival de la mundialmente famosa música de marcha de John Philip Sousa interpretada por bandas en todo el país el domingo 24 de marzo a las 2 pm Y por último, el Kennedy Center presenta las óperas de Eugene Onegin de Tchaikovsky de marzo 9 al 29 y Foss de Gonod de marzo 16 al 30 en varios horarios Para mayor información sobre todos los eventos del Centro Kennedy, vea su sitio web www.kennedy-center.org El Capital One Arena en Washington DC, anteriormente conocido como el Centro Verizon, presenta a la cantante popular Ariana Grande en concierto el lunes 25 de marzo a las 7 pm Favor llamar al 202-628-3200 o ver www.capitalonearena.com para más detalles El comediante Gabriel Iglesias, más conocido como Fluffy, se presenta el sábado 16 de marzo a las 8 de la noche en el Eagle Bank Arena en Fairfax, anteriormente conocido como el Petro Center También en el Eagle Bank Arena, el sábado 27 de abril, se presenta la música romántica pop de Cuatro Latidos, Camila y Sin Bandera a las 8 pm Llame al 1-800-745-3000 para mayor información o vean www.eaglebank.arena.com El Teatro Nacional, ubicado en el centro de Washington DC, presenta la obra teatral musical A Bronx Tale, del 26 al 31 de marzo a las 2 pm y a las 7 pm Presenta también la obra musical creativa de percusión contemporánea Stamp, del 23 al 28 de abril a las 7 y 30 pm y a las 8 pm Llamen al 202-628-6161 para más información o vean su sitio web www.thenationaldc.org El Centro de Bellas Artes Hilton, en Manassas, presenta la obra teatral Anne of Green Gables, del Prince William Little Theatre, apta para toda la familia, del 8 al 17 de marzo, en horarios varios El sábado 27 de abril, presenta el reconocido pianista Jeffrey Siegel en concierto a las 8 pm en Conversaciones desde el teclado Los nueve museos Smithsonian, en Washington DC, ofrecen una variedad de conciertos, charlas, películas, además de la entrada gratis Infórmese en el sitio web www.si.edu-events-calendar En Fairfax, el Centro de las Artes de la Universidad George Mason, presenta a Pablo Sainz Villega, el virtuoso de la guitarra española en la obra Americano, que traza la historia de la guitarra en nuestro continente, el viernes 12 de abril a las 8 pm Para más detalles, vea su sitio web en cfa.gmu.edu El Teatro Hispano Gala, presenta la obra teatral biográfica Picasso, visto a través de los ojos de un niño, del 9 al 23 de marzo, en horarios varios Por favor, vea su sitio web del Teatro Gala para más detalles Y también vea su sitio web www.galateatre.org para más información El N-Series presenta la zarzuela La Paloma at the Wall, basada en la reconocida zarzuela La Verbena de la Paloma, del 23 al 31 de marzo, en el Teatro Gala, en horarios varios Para mayor información, vean el sitio web www.inseries.org Y con ustedes regresamos después de la pausa Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de marzo 2019 de Pandorama Latino A nombre de todo el equipo, les deseamos muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches